Hay quien prende el hombre y no la sabe apagar. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con una belleza de mujer. A mi lado, Valeria Cervantes. ¿Cómo estás, Vale? ¡Excelente! ¡Feliz detalle! Muy emocionados, caray. ¿Qué capítulo te tocó interpretando a Susana? ¡Está muy bueno! Cuéntanos un poco más de Susana. Bueno, Susana es muy amiguera. Es una niña muy linda. Quiere mucho a su gente, los cuida. Es bondadosa. Y, pues, le hacen la vida un poco imposible, ¿no? Caray, víctima de los chingos. Y familia, además. Sí, y víctima de las entigas. No, sí, puedes decir, para que la gente se entere, ¿no? Y aprenda. Víctima también de las intrigas que llegan a ver muchas veces en la familia, en la escuela, con la gente, ¿no? Cosas que lamentablemente pasan. Yo te quiero preguntar si alguna vez en tu vida te ha tocado conocer gente que le pase alguna situación similar. Pues, o sea, siempre he escuchado como cosas que se hablan de los demás, ¿sabes? Los chismes es algo de lo que nunca podemos escapar. Pero cuando el chisme es más grande de lo que, pues, pensabas que era, como dice el dicho. Hay quien prende el hombre y no la sabe apagar. O sea, inventan cosas y después... Se hace un chismezote enorme. Se hace algo enorme, o sea. Y dañas a personas, ¿no? Básicamente. Exacto, totalmente. ¿Has sido víctima alguna vez de alguna persona así? No. ¿Cómo podríamos evadir? Porque hay gente que es así y que llega a ser víctima. ¿Cómo podemos evadir esas personas? Pues, creo que hablando directamente, ¿no? Ok. Como para aclarar las verdades, o sea, poner límites, creo que también es muy importante. Y si de plano ves que la persona no cambia, como que, pues, alejarte, ¿no? Por las buenas, de que darle las gracias y que Dios lo bendiga. Porque mucha gente dice, no, pues, yo no les voy a decir nada, ¿no? Básicamente, que el mundo se encargue. Pero, pues, también te están haciendo un daño, ¿no? Exacto. Entonces, familia, de dicho, siempre digan las cosas, ¿no? No tengan miedo a expresarse, a decir las verdades. Y si están inventando un chisme de ustedes, pues, ustedes salgan a desmitirlo, ¿no? Somos seres pensantes, comunicativos. La cosa está en hablarse, en comunicarse. Y ya, con eso se soluciona. Ay, me gusta muchísimo cómo lo dices, mi queridísima Valeria. Pues, por eso, familia, los invito a que no se pierdan este gran capítulo. Porque, sin duda, está lleno de aprendizajes. Y yo te quiero agradecer muchísimo, Valeria, por estar con nosotros. Y yo a ti. Te adoramos en esta producción, caray. Yo los amo, chicas. Familia, de dicho, los queremos y gracias por estar con nosotros. Aquí, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos.